Internacional Colombia Celebran con víctimas de la violencia Misa por la Reconciliación de Colombia En la fiesta de San Francisco de Asís se celebró en Bogotá, Colombia una Misa por la Reconciliación a la que asistieron sobrevivientes y familiares de las víctimas del conflicto armado así como militares, policías y líderes religiosos Esta celebración adquirió un carácter especial al convertirse en un homenaje a las víctimas del prolongado conflicto armado que ha afectado a nuestro país durante décadas Destacaron los frailes menores en una nota enviada a AciPrensa La ceremonia se llevó a cabo en la Iglesia San Francisco de Asís y tuvo también como finalidad poner al santo italiano como inspiración para alcanzar la paz y la reconciliación de Colombia tras décadas de enfrentamientos San Francisco de Asís es el hombre de la paz aquel que refleja la paz como un don el don que alguien recibe cuando Dios está presente en su vida afirmó en su homilía Fray Franklin Buitrago Rojas prior provincial de la provincia San Luis Beltrán de Colombia quien presidió la Misa En ese sentido señaló En una sociedad como la nuestra donde nos han enseñado que para vencer hay que mostrarse fuertes necesitamos más hombres y mujeres que reflejen la paz de Dios desde la sencillez y la calidez humana La Iglesia en su compromiso con la justicia y la paz continuará siendo un faro de esperanza en la búsqueda de un futuro mejor para Colombia y su pueblo aseguran los hijos espirituales de San Francisco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!